Y era lo que nadie creía, negligencia, indiferencia médica. También está la relación con médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado. Nos muestra la grandeza del conflicto humano, el ejercicio de confrontación, de que solo todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de emprender, desentraña un espacio sospechoso por la falta de profesionalidad y humanismo de la práctica médica.